¡Hola, mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Me encuentro en el nido de Yellow porque el día de hoy vamos a conocer la triste historia de este personaje que es un pájaro que no puede volar y es un nuevo monstruo en Rainbow Friend Black, chicos. Así que, si quieres conocer esta historia, pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. ¡Y comencemos! ¡Ok, chicos! Este video y esta animación es gracias a GameStube. El link estará abajo en la descripción del video original y de su canal para que vayan y disfruten de sus animaciones que están increíbles. Comenzamos, chicos, y dice... ¡Oh, chicos, está bien! ¡Vemos a...! ¡Oh, qué es esto! ¡Ey, qué es esto! ¡Oh! ¡Yellow se ha llevado a Orange! ¡No puede ser! Y dice, déjame ir, déjame ir. Al parecer le tiene miedo a las alturas. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Está bien! ¡Ahora tal vez no me sueltes, por favor! ¡No, no, no! ¡No me dejes ir! ¡No me dejes ir! ¡Yo voy contigo, tranquilo! ¡No hay problema! Si me sueltas, quedo como... 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 como un panqueño abajo. Ok. Eh, a ver... ¡Hombre, estoy demasiado joven para morir en silencio! ¿Cree que estás en cualquier posición para dar órdenes en este momento? Le dice, ¡Yellow! ¡Uy! ¡Oh, no puede ser, chicos! Dice, yo soy el que va a tomar las decisiones aquí. ¡Uy, Dios mío, chicos! ¿Por qué quiere tomar venganza? ¡No entiendo! Ahora escucha. Si quieres dejar este herido con vida, vas a hacer exactamente lo que te digo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por supuesto! Le dice Orange. ¡Haré lo que quieras, pero no me lastimes, por favor! Dime por qué estás haciendo esto. Dice, es una historia muy larga y triste. Oh, dice, cuando era humano, pasé mi vida soñando con solo una cosa. Quería ser piloto. Y, afortunadamente, para mí, tenía talento para las artes aéreas. Algunos incluso se aventurarían a llamarme un as. Pero solo había un problema y se trataba de probarlo. Ahora mismo, la señal de la llamada, la tamarilla, me escucha fuerte y claro, señor. ¿Bien? Entonces, no debería tener problemas para seguir todas mis instrucciones. Ahora, incline la tabla de palos y bájela. ¿Ah? No entiendo nada de la aviación, amigos. Al parecer, tenía miedo escénico. Y es lo que no le permitía avanzar en ese lugar. Suave y fácilmente. Lleno de pasajeros críticos. Oh, my God. Le daba miedo. Le daba miedo, chicos. Sería miedo escénico. Comencé a enloquecer un poco. Oh, my God. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Yo no me monto con este ni que me lo paguen el pasaje gratis. ¡Uy, Dios mío santo! No sé qué pasó. Supongo que me puse un poco nervioso y entré en pánico. Oh, my God. Lo van... Dice, este viejo avión no puede con todas las locas maniobras. ¡Uy, nos vamos a estrellar! Si no lo haces, manténla firme. ¡Puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Explotó! ¡Explotó una turbina, amigos! ¡Vamos a hacer un aterrizaje de emergencia! ¡Aterrizaje! ¡Ay, por Dios! ¡Aterrizaje forzoso, amigos! ¿Quedó vivo? ¡Quedaron vivos! ¡Quedaron vivos! Pero eso es un milagro, de verdad. Me atraganté y reprobé mi prueba como piloto. ¿Ok? Fue un desastre total. Pero por suerte, para mí, tuve una oportunidad más de redimirme. Todavía, porque voy por mi licencia de helicóptero. ¡Por Dios! Ahora de helicóptero. Aprobé todas mis clases de helicóptero. Y navegué por el cuerpo del examen. En el momento que entré en la cabina, fue como si hubiera vuelto... Me hubiera vuelto invencible. Me ayudó Musio que te permitieran tomar el examen por ti mismo en la academia de helicópteros. Claro, él tenía miedo cuando tenía gente. Entonces, el helicóptero, como no lleva gente, no hay problema. Me iba bien hasta allá arriba. Lo único que tenía que hacer para obtener mi licencia era aterrizar este shuper en el campamento. Y a ver qué pasó. Pero apenas estaba aterrizando. ¡Oh! Había un hombre varado junto al río que necesitaba de mi ayuda. Estaba en conflicto. Una parte de mí solo quería dar la vuelta y aprobar la prueba. Pero otra quería salvarlo. Y decidí salvarlo. Pero está bien, amigos. Está bien. Incluso, el pasajero estaba empezando a ponerme bastante ansioso. Ah, ¿verdad que le da miedo escénico? Y cuando lleva a alguien a su lado o alguien de pasajero, le da mucho nervio, chicos. Le da mucho miedo. Nunca lo mencione. Siempre estoy feliz. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo lleva siendo un piloto? Le dice. Oh, oh. Oh, oh. En realidad. Oye, oye, oye. Hombre, hombre. ¿Estás bien? Ay, chicos, tiene miedo escénico. Está en tus manos. Está temblando bastante. No importa. Que solo esté teniendo un poco de escenario. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Chicos, lleva a una persona inocente. Ay, no, amigos. Qué miedo. Este hombre va a chocar. Este hombre va a chocar. Dios mío. Ha sonado una alarma. No, amarillo. Te vas a estrellar. No. No, amigos. ¿Qué está? Ay, tío. No puede ser. No puede ser. Oh, aterrizó bien y gracias a Dios están vivos porque si no va a preso. Y la licencia de piloto de helicóptero fue reprobada, denegada. Mi carrera de vuelo había terminado antes de que hubiera comenzado. Diablos, mi vida había terminado sin volar. ¿Qué haría? Honestamente. ¿Quién era yo? Había tocado fondo. Pero luego sucedió un milagro. ¿Vieron eso? Era un dispositivo volador como nunca antes había visto. Era una parte de una mochila, una parte de helicóptero. Era asombroso. Solo tenía que probarlo. Así que fui a buscarlo y ver que era todo sobre este nuevo objeto. Dios mío, mira dónde estaba. En el Rainbow Frame Plus. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hasta el lugar de juegos, para mi sorpresa, el edificio parecía estar completamente abandonado. Fue entonces cuando lo encontré. Encontró el laboratorio y encontró a Red. Oh, encontró eso. Oh, era la máquina voladora. Era la cosa más hermosa que jamás había visto en mi vida. Y me había dejado completamente desprotegido. O eso pensé. Oh, my God. Hola. Estoy interesado. ¿Estás interesado en tomar un vuelo? Puedo ayudarte. Sí, sí, sí. No, no, por favor. Esperen, esperen. Esto es un gran malentendido. Ay, Dios mío. Lo desmayó. Estaba inconsciente. Y cuando me desperté, me encontré atado a una extraña máquina. Y le dijo a Red. Espera, ¿qué estás? Ay, Dios mío. ¡No! ¡No, amigo! ¡Lo va a convertir! ¡No! ¡Lo va a convertir en Yellow! ¡Bienvenido a tu cuerpo amarillo! Encendió el dispositivo y lo siguiente que supe... ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡Lo convirtió, amigos! ¡Red es malvado! ¡Oh, no! ¡Véanle las manos! ¡Me había convertido en un monstruo! ¡Dios! ¡No puede ser! ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho, dije? ¿Qué me has hecho? Oye, bájate de mí. Te di exactamente lo que querías hacer hoy. Te convertí en algo que podría volar. ¡Por supuesto, soy un pájaro! ¡Eso significa que puedo volar! ¡Oh, mira! ¡Está volando esto! ¡Oh, se cayó! ¡F! ¿Por qué no puede volar, verdad, chicos? Pero es que él parece más como un dinosaurio. Bueno, parece los dinosaurios que tenían alas antes. En realidad te convertirá en un monstruo. Podrías escapar tan fácilmente. Eres mi prisionero aquí. Ahora nunca volarás. ¿Qué? Realmente lo convirtió en un monstruo que podía volar, pero como él es el creador de eso, le dijo que le creó, pero no podía volar porque lo hizo así. ¡Oh, chicos! ¡Ey, qué estás haciendo! ¡Miren, chicos! ¡Se agarró la máquina para volar! ¡Ahora estamos hablando en serio! ¡Ok, se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar! ¡Hola! ¡Oh, se fue! Así que volé hacia la noche. Y esa es mi historia. ¡Oh, lo siento, amarillo! ¡Eso es realmente horrible! Puede que tenga la ventaja en el aire, pero realmente pueda usar tu velocidad de avance si voy a derrotarlo. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieren derrotar a Red? Él va a decir que sí. Es que todos quieren eliminarlo, amigos. Todos quieren contra Red. ¡Ay, Dios mío! Ahí está Red, ahí está Red. Vamos a ver qué le hace. ¡Oh, llegaron, llegaron, chicos! Dicen, no es el pequeño, te lo da activo nervioso en su nuevo amigo Dino para robar otro de mis inventos. ¡Oh, my God, chicos! ¡Llegó el momento de la venganza! ¡Ok, vamos! ¿Qué es eso? ¡Un jetpack, chicos! ¡Es un jetpack! ¡Oh, esto me encanta! ¡Está increíble, por Dios! ¡Oh, dele! ¡Alcánzame si puedes! ¡Pajarraco amarillo! ¡Oh, my God! ¡Están peleando en el aire, chicos! ¡Esto parece un Dragon Ball Z! ¡Hey, chicos! ¡No es justo! ¡Yo quiero pelear también! ¡Aquí en el suelo! ¡Métanse aquí golpes aquí en el suelo! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso es todo! ¡Estoy cansado de esto! ¡Se va, chicos! ¡Oh, empezó a saltar, amigos! ¡Empezó a saltar! ¡Oh! ¡Esto lo sacó, chicos malos! ¡No lo creo! ¡Oh! Lo mordió y le dio electricidad ¡Hermano! ¿Cómo subiste aquí? ¡Mi jetpack! ¡No, no, no, no! ¡Se cayó! ¡Ha chocado! ¡Y creo que ahora sí lo van a derretar! ¡Oh, chicos! ¡Ahora finalmente puedo comer mi pastel! ¿Quién dijo que no puede haber finales felices? ¡Gracias, gracias! ¡Oh, oh! ¡Aplastó el pastel con el trasero, amigos! ¡Epicardio! Y bueno, miradito plantelera ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que te haya gustado, chicos! Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció esta historia de Yellow? No puede ser Él quería ser un piloto y bueno, lo convirtieron en un pajarraco que puede volar pero un pájaro que no puede volar sin el objeto ese que parece un helicóptero ¡Pero bueno, chicos! Si te gusta Yellow déjamelo saber en los comentarios déjame tu parte favorita también Así que, chaito, chaito ¡Dijo Monchito!